Clásicos de la infancia como Dumbo, El Rey León y El Libro de la Selva han tenido su live action, ahora. Disney nos sorprendió con una gran noticia y es que revelaron que ya trabajan en la versión en carne y hueso de el jorobado de Notre Dame. Esta cinta animada fue estrenada en cines en 1996 y de acuerdo con el portal The Reporter, será filmada en locaciones y con actores reales, siguiendo así el modelo probado y exitoso de Disney. De rehacer sus éxitos filmados, Mauricio Clark deja atrás su homosexualidad y presenta a su nueva novia el guionista y dramaturgo. David Henry Juan será el responsable de la realización del guión, mientras que los compositores de la película original, Alan Menken y Stephen S. C. H. Warf, vuelven para el puesto, imagina la original y romántica historia de Quasimodo, un joven quien a pesar de ser rechazado por todos a causa de su aspecto físico, lucha por ser aceptado en la sociedad, en la constante encuentra otro sentido a la vida junto con Esmeralda, la hermosa gitana de la que se enamora no podemos esperar poco de este filme ya que Disney siempre ha logrado sorprendernos con todas sus producciones o no. Con información de Notimex.